No te tengo tan nerviosa, yo la tengo que calmar Voy a atacar una cumbia y se quedó bien Si es la cual es venenosa, no quiero se va a tocar Voy a atacar una cumbia y se quedó bien Voy a atacar una cumbia y se quedó bien ¡Eso!